Todo lo que puede ser para una situación es crecer, visualizar y ser feliz. El alma nos llama a elevar nuestros espíritus y eliminar toda negatividad que nos impide crecer. Entonces, dejen el egoísmo. El ego no se puede destruir, pero se le puede enseñar y disminuir. Hay que hacerle caso a la conciencia y al espíritu. Son los que le llevan al verdadero camino de la verdad y la luz. El ego solo les hace macanadas y quien trabaja con la oscuridad solo recibirá oscuridad. Entonces, no hagan daño. La envidia no es buena. Lo único es transmitir amor, valores positivos y motivacionales para que todo el mundo, especial, aquellos que lo necesitan realmente puedan sentir el aprecio y la energía para poder crecer. Eso los ayudará. Y con la conciencia que les puedas enseñar a creer en sí mismos. Así que, es el valor más preciado que uno puede tener. Es la limpia nobleza de un corazón sano y noble. Los quiero mucho. Y cuídense. Cuídense de este frío. Abríguense. Y pese a toda diversidad y adversidad, ser felices. No al bullying. No a los chismeríos. Mentes mediocres discuten personas. Mentes medianas discuten eventos. Mentes brillantes discuten ideales. ¿En qué parte estás? No te dejes convencer por nada. Y ve a esta sección. Mentes brillantes. Discute los ideales. ¿Qué quieres a futuro? ¿Qué quieres en tu presente? ¿Qué deseas? ¿Cómo lo quieres? Eleva tu pensamiento. Eres tú quien lo decide.